Sí, la verdad que súper feliz, nada, era lo que veníamos a buscar, la medalla, capaz en cuanto a tiempos no fue bueno, pero bueno, es un deporte que hay que sumar por medallas, es un deporte de un torneo, así que re contento por eso. Ya he trabajado mucho y estar en el podio, siempre está en el podio, ¿no? Sí, sí, obvio que era lo que se gustaba, en realidad está el podio, yo hablé de soñar con una medalla, cuando estás ahí, en el momento decís, quiero ganar, ¿no? ¿Quién es que ahorita no quiere ganar? Pero bueno, nada, suma. Bueno, pero primera medalla para el Corvo, ¿de eso? Es la primera medalla para el Corvo, es mi primera medalla panamericana, así que súper feliz. Con la medalla soñé, lo desee, creo que nosotros, yo del equipo también esperaba que hiciera medalla, así que nada, súper feliz.